¡Hola mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar una masa de pizza sin gluten. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Vamos a añadir todos los ingredientes a la jarra con la cuchara Mambo Mix, empezando por los líquidos y después los sólidos. Así voy a mezclar los ingredientes. Si no tenéis robot, se puede hacer también a mano, en panificadora o con cualquier otro utensilio que permita mezclar. Como siempre os dejo todos los ingredientes y cantidades en la descripción del vídeo. La podéis encontrar en la flecha que está abajo a la derecha. Cuando estén todos los ingredientes, vamos a programar 1 minuto a velocidad 4. Destapamos y bajamos lo que esté pegado en los lados de la jarra. Y programamos 3 minutos a velocidad 4. Vamos a echar la masa en un bol. Nos engrasamos las manos con un poco de aceite de oliva y le damos forma redonda. No es necesario que apretemos ni que amasemos, simplemente hacer una bola. tapamos con un paño y dejamos reposar en el horno apagado 1 hora y media o 2. Os dejo recomendaciones en la descripción. Después de la primera fermentación, vamos a engrasar un papel de horno. Dividimos la masa en 2 y vamos a formar 2 bases. Empezamos formando una bola y después vamos a ir estirando la masa como se ve en el vídeo. Os recomiendo engrasaros las manos para que sea más sencillo. Una vez la tenemos estirada, vamos a ir dándole forma a los bordes. Los vamos a dejar con un poquito más de grosor que el resto. Y haremos el segundo levado. Y ahora vamos a hornear, os dejo todas las indicaciones en la descripción. Después del primer horneado, vamos a rellenar la pizza con los ingredientes que más nos gusten. Yo le voy a echar aceite en los bordes porque me gusta más como queda, pero es algo opcional. ¡Gracias! 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 Y una vez está lista, vamos a ver el otro. Vamos a hacer el segundo horneado. Dejamos que se enfríe un poco y a comer. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¿Te animas a probarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!